Y ahora todos a mover el pollo Estábamos platicando mi vecina y yo Y un pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo Y un pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué Me pidió que la ayudara y me dijo háganse Muéveme el pollo, ay por favor Muéveme el pollo, ay por favor Muéveme el pollo, ay por favor Muéveme el pollo, que estreñe el asador Ah, la 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 ¡Hey! 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 Y seguimos platicando, ay qué situación Y yo no me carcajeaba por educación Y seguimos platicando, ay qué situación Y yo no me carcajeaba por educación En eso llegó el marido, ay la cosa cambió Porque me pidió lo mismo y eso sí no me gusta Ey vecino, muévame el pollo, ay por favor Vecino, muévame el pollo Por favor, mueveme el pollo Por favor, mueveme el pollo Que esté en el asador Ah, la 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 ¡Hey! 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 Y seguimos platicando, ay qué situación Y yo no me carcajeaba por educación Y seguimos platicando, ay qué situación Y yo no me carcajeaba por educación En eso llegó el marido, ahí la cosa cambió Porque me pidió lo mismo y eso sí no me gustó Vecino, muévame el pollo Por favor, ey, muévame el pollo, no Por favor, mueven el pollo Por favor, mueven el pollo que está en el asador Ah, la 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 Ah, la 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 Ah, la 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 Ah, la 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 Hey, hey Valeu Más 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 Gracias por ver el video.